No es mala idea planear una vida contigo Si no estás en ella no tiene sentido No es mala idea que pasemos juntos mil años Y se me hacen pocos para estarte amando Tú tienes la magia de hacerme feliz Con solo mirarte te adueñas de mí No es mala idea que cada mañana despierte a tu lado Teniendo tu cuerpo en mi cama No es mala idea meterme en tus sueños Lograr que me quieras de hoy en adelante Ser tu único dueño No es mala idea decir que te amo Y que te des cuenta que de ti estoy enamorado No es mala idea estar contigo a cada momento Y que me sorprendas robándome un beso Tú tienes la magia de hacerme feliz Con solo mirarte te adueñas de mí No es mala idea que cada mañana despierte a tu lado Teniendo tu cuerpo en mi cama No es mala idea meterme en tus sueños Lograr que me quieras de hoy en adelante Ser tu único dueño No es mala idea decir que te amo Y que te des cuenta que de ti estoy enamorado No es mala idea decir que te amo Y que te des cuenta que de ti estoy enamorado No es mala idea que te amo No es mala idea de alguien